Música Muchísimas gracias gente Desde la surma Música Ahora si Nos despedimos con un poquito de palma Vamos dale Música 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 Y los oídos aterrizó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La vida con la solidad y más No, 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 no La victoria 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 Esa es mi vida, la heredé ¡Vámon! 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 Nunca aquí hay reto, mis sonidos aterrizó Mi cabeza, corazón y alma, con mis dos ¡Vámon! 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 Yo a querer generar menos sus víctimas Esta es la vida que hizo bien Esta es mi vida que traeré Al canto de ranclar, al canto para no formar Al viento de vivir para conmigo Al canto de ranclar, al canto para no formar Al canto de ranclar, al canto de ranclar, al canto de ranclar, al canto de ranclar. Como es un ombligo, nie podrán ser más, y crees un libro que no ha sentido. se tope de ranclar, al canto de ranclar, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!